A través de las redes sociales circulan imágenes de un supuesto operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, en Aguililla, Michoacán. En las imágenes se alcanzan a apreciar tres vehículos tipo monstruo con blindaje artesanal, y camuflaje tipo militar, presuntamente propiedad del cártel Jalisco Nueva Generación. Hasta el momento se desconoce la cifra exacta de detenidos en el operativo, sin embargo, medios locales mencionan que serían más de 20 personas. Música 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 Música